Muy buenas a todos, comunidad Gamer como están, espero que estén muy pero muy bien, bienvenidos a otro nuevo video Vamos a ver como poder jugar online al Call of Duty Modern Warfare 3 a través del servidor dedicado de Steam O sea, el juego lo vamos a descargar desde Steam, eso es lo bueno que no vamos a hacer nada ilegal, entre comillas Sino que lo vamos a descargar de Steam y vamos a poder jugarlo a través de Tecnobooth Que es un servidor tipo lo que era Plus Master, algo así, Plus Master ya no va más, creo que ya no corre más este tipo de juegos Y este Tecnobooth ahora es el que se está usando para poder jugar en los servidores, es un juego que la verdad que pegó muy bien Digamos, hay mucha gente jugándolo en los servidores, uno entra y ya al toque entra una partida digamos Y hay mucha gente conectada, incluso más que el Call of Duty Black Ops 2 Así que vamos a ver como hacerlo, es muy fácil la instalación, se van a dar cuenta El juego pesa apenas 14 GB, pero los parches que hay que pegar pesan muy poquito Así que lo van a hacer bastante rápido a comparación de otros juegos Bien, lo primero que necesitamos es tener el Steam instalado Yo les voy a dejar en la descripción, abajo les voy a dejar el link de Steam Para los que no lo tienen, ya la mayoría creo que lo tienen Vamos a ir acá donde dice instalar Steam Lo van a instalar, es muy fácil la instalación, seguramente les va a pedir un mail El mail de ustedes, el Gmail o el que usen ustedes Hotmail Lo van a dar digamos, les van a mandar un código, una clave Ustedes van a poner su nombre, su clave Y van a ingresar a Steam, ahí cuando ya se loguean Ya entran a Steam para poder descargar el juego Yo acá, a ver, lo tengo abierto Acá está mi Steam, ven que yo ya estoy logueado Ustedes obviamente se crean su cuenta Y vamos ahí a la parte que dice biblioteca Y vamos ahí a la sección de herramientas Acá tenemos unos cuantos juegos para poder descargar gratis O sea, Steam nos brinda esta posibilidad de descargar algunos juegos gratis Sin tener que comprarlos Para los que no saben, Steam es la plataforma en la cual nosotros podemos comprar juegos Acá ven la mayoría de los juegos Y uno tiene que pagar para comprarlos Pero en este caso nos da esta posibilidad acá en herramientas Con, hasta ahora hay 79 juegos para poder descargar y disfrutarlos Entre esos juegos está el Call of Duty Modern Warfare 3 Dedicated Server Servidor dedicado Nosotros acá vamos a darle en... Lo van a descargar, sí Les va a aparecer a ustedes no listado Le van a dar un doble clic Les va a aparecer una ventana así parecida a esta Y acá les va a decir cuanto pesa En el caso del Modern Warfare pesa 14 GB No pesa tanto a comparación con otros juegos Cuando le sale esto, acá le van a dar en siguiente Le van a dar... Si le sale esto, hace un contrato le dan en acepto Y se empieza a descargar, sí Yo... Bueno, acá... Ah no, acá ya se está descargando este juego Pero yo lo voy a cancelar porque Acá como ven se empieza a descargar Así les va a aparecer a ustedes el Modern Warfare 3 Descargándose, ¿no? Ustedes lo bueno de acá es que le pueden dar acá en poner pausa Y pueden pausar la descarga Después, no sé, siguen descargándosela otro día Si quieren o cuando ustedes quieran, sí Bien, una vez que ya lo tengamos descargado Vamos a ir a Equipo Vamos a Disco C Vamos a Archivos de Programa por 86 Steam Steam Apps Common Y como vemos acá tengo el Call of Duty Modern Warfare 3 Descargado, sí Como ven acá ya tenemos la carpeta del juego Lo que vamos a hacer es darle un clic Le vamos a dar en Copiar Y la van a copiar donde ustedes quieran Si tienen otro disco, que tengan espacio La van a copiar en otro disco Si quieren, yo por ejemplo la copié en Disco C En Juegos Y la pegué acá ¿Por qué hice eso? Para tener una copia de seguridad Porque si me llega a dar un error cuando copio el parche Van a tener que descargárselo todo de vuelta Entonces para que no se lo tengan que descargar todo de vuelta Lo van a copiar en otro lado Y si les da un error Eliminan la carpeta donde copiaron los parches y eso Y siempre van a tener la copia de respaldo Que es la otra que está instalada en la carpeta de Steam ¿Sí? Entonces Bien, ya tenemos Yo una vez que ya copié el juego Lo que vamos a hacer es Copiar los parches Yo les voy a dejar estos dos parches Que son Este que dice Modern Warfare 3 Patch 1 Y este que dice Patch 2 Si, se los dejo los dos en la descripción Se los dejo por mega seguramente Porque no pesan mucho Lo van a descargar rápido Y lo que tenemos que hacer es Primero copiar los archivos del Patch 1 Y después copiar los archivos del Patch 2 ¿Sí? Vamos a entrar acá A esta carpeta Lo que les voy a recomendar Antes de que se descarguen estos dos parches Antes de que se descarguen los DLC Es que desactiven su antivirus Y que además de desactivar el antivirus Que hagan una exclusión De la carpeta de Call of Duty Modern Warfare 3 Si no saben como hacer una exclusión Lo buscan en Youtube Porque hay muchos videos sobre eso Ponen la marca de su antivirus El nombre de su antivirus Ponen Excluir carpeta Y les van a explicar como Excluir la carpeta del juego Porque a veces El antivirus lo toma como virus A estas cosas Y les elimina archivos Y si les elimina un archivo Es posible que no les funcione el juego Es muy probable que no les va a funcionar Por eso Desactiven el antivirus Y hagan una exclusión De la carpeta de este Call of Duty En el mismo antivirus ¿Ok? Bien Entonces abrimos la carpeta Primero del parche 1 Y abrimos también la carpeta Del Modern Warfare 3 Vamos a minimizarla así Vamos a ponerla Los dos ahí Ahí está Lo que tenemos que hacer es A la carpeta del parche Vamos a seleccionar Todos estos archivos Menos el primero Si Menos el primero Que tienen los dos puntitos acá Sino todos estos Que están acá Que son 28 en total Cuéntenlos Es muy importante Que estén todos Si es que les falta algún archivo Es porque el antivirus Se lo eliminó Si tienen que buscar la forma De encontrar ese archivo Que el antivirus Les eliminó Porque Como les vuelvo a repetir otra vez Que si les falta un archivo No les va a funcionar Si chicos Entonces Seleccionamos todos estos archivos Que son en total 28 del parche 1 Y Lo Arrastramos hasta acá Si Lo arrastramos Le va a decir Combinar carpeta Le van a dar que si Si le dice copiar Reemplazar Le dan que si Y ya tenemos el parche 1 Una vez que ya tenemos El primer parche copiado Vamos al parche 2 Que son muchos menos archivos Son en total 9 Lo contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y vamos a hacer lo mismo Vamos a pasarlos A la carpeta del juego Así Lo arrastramos acá Si nos dice copiar y reemplazar Le damos que si Si nos dice combinar carpeta Le damos que si a todo Y bien Ya tenemos El parche 1 Y tenemos El parche 2 Ahora una vez que ya Hayamos copiado Los dos Vamos a ir A A este A esta aplicación Que dice Tecno MW3 Update Que es MW3 Update Le vamos a dar clic derecho Le vamos a dar En ejecutar como administrador Y Nos va a salir una ventana Actualizándose Si nos va a decir Si queremos actualizar Y le van a dar Ustedes en actualizar Y se empieza a actualizar A la última versión Como ven A mi ya me sale Esta ventana Que dice Que ya está actualizado Recuerda comprobar Si existen actualizaciones Frecuentemente De vez en cuando Tenemos que ver Si hay actualizaciones Para que Podamos Jugar Al juego En modo online Si no Capaz que nos va a salir Algo como que Falta Una vez que hayamos Hecho eso Vamos a ir Al archivo Que se llama Localization Que está acá Entramos Y acá nos va a decir English Nos va a salir así Lo que tenemos que hacer Es borrarlo Y poner Spanish Uy Uy esperen que ahí moví algo Voy a entrar otra vez Ahí está No tengo que mover nada Porque Si hacemos algo Este Nos va a salir mal Lo único que tenemos que hacer es Acá va a decir English Así Lo que tenemos que hacer es borrarlo Y poner Spanish Así tal cual Como lo escribí yo Así en minúscula Así tal cual Le damos archivo Le damos guardar Y Ya tenemos guardado esto Esto es para evitar Un error que nos sale También le voy a dejar En la descripción Esta página Que es para Poder descargar Los DLCs Que salieron para el Modern Warfare 3 Como ven son 6 acá Yo solamente me descargué El de terminal Para mostrarles a ustedes Un ejemplo Una vez que se descargan El DLC Le va a caer la carpeta RAR Le van a entrar Y vamos a tener Estas dos carpetas Que son Main y Zone Tenemos que hacer Exactamente lo mismo Que con los parches Llevarlas a la carpeta Del juego A ver Abrimos acá Como ven Seleccionamos estas dos carpetas La arrastramos La llevamos al juego Y si nos dice Otra vez Combinar Le damos que sí Si nos dice Mover y reemplazar Le damos que sí Bien Y así ya Instalamos Estos mapas Esto no es obligatorio No es obligación Que instalen Todos estos DLC Pero lo que tiene Es que Si ustedes Por ejemplo Están buscando una partida Y esa partida Justo tenía Uno de estos mapas Si ustedes no tienen instalado Uno de esos mapas Los va a sacar del juego Entonces Les recomiendo Que de a poco Se los vayan descargando Que los vayan copiando A la carpeta del juego Así ya Tienen todo el juego completo Con todos los mapas Y no tienen problemas Cuando van a entrar al juego No los va a sacar de la partida Si Bien Ahora sí Vamos a cerrar esto Cerramos también la página de Steam Y Vamos a Entrar Vamos a ejecutar El juego desde acá Donde dice Tecno Modern Warfare 3 Aplicación Cuando ustedes Se lo descarguen La primera vez Les va a aparecer Esto en el escritorio Este no lo van a dar borillas Este yo lo voy a eliminar Por ejemplo Va a aparecer esto Pero no lo vamos a Ejecutar desde ahí El juego Aviso por las dudas Lo vamos a ejecutar Desde acá Si ustedes quieren llevarlo Al escritorio Le van a dar Enviar a Le dan en escritorio Y se crean el acceso directo Con esta aplicación Vamos a Donde ejecutamos el juego Le vamos a dar en propiedades Vamos a ir a compatibilidad Vamos a ejecutar Este programa como administrador Le damos en aplicar En aceptar Vamos a A esta aplicación También le vamos a dar en propiedades Compatibilidad Ejecutar como administrador Y le damos al actualizador Al update Le vamos a dar también en propiedades Compatibilidad Ejecutar Este programa como administrador Le damos en aplicar En aceptar Para tener todos los privilegios Y para evitar Algunos posibles errores Entonces vamos a ejecutar el juego Y acá la primera vez Les va a salir una ventana Que les va a aparecer esto Ustedes acá van a poner el nombre En mi caso yo le puse Gabo Y le dan en save Piénsenlo bien Que nombre le van a poner Porque después nos va a aparecer Un mensaje Que nos dice que Que por favor No cambiemos el nombre A cada rato Si ustedes vuelven a cambiar el nombre Si yo por ejemplo Le cambio el nombre Ahora por ejemplo Se me va a borrar Todos los progresos Que hice en el juego Entonces Elijanse bien el nombre Y no lo cambien Así no se les borra Ningún progreso Entonces acá le damos en save Acá como ven Nos dice port 27.016 Este es uno de los puertos Del juego Que tenemos que tener abierto Les recomiendo Que abran este puerto En su modem O en su router Para también Evitar errores de conexión Si posibles errores De conexión Si ustedes no saben Cómo abrir los puertos Del modem O del router Yo en la descripción Les dejo un video Que hice del PES 2016 En el que explico Cómo abrir los puertos Del PES 2016 Pero Ustedes Ven ese video Y hacen lo mismo Pero con este puerto Que es el 27016 Cambia el número Pero El proceso Es el mismo Yo explico Cómo hacerlo Con el router TP-Link Ustedes lo pueden hacer Digamos Con el router O modem Que ustedes tengan Bien Acá Yo cuando le di en play Acá ya le damos en play Y empezamos a jugar Pero la primera vez Que yo le di en play Me salió un error Me decía Dejó de funcionar Lo que tenemos que hacer Es ir entonces Acá Donde dice MP Direct Connect Van a entrar en el juego Y les va a pedir Que Elijan la resolución Que quieren La resolución De 1280x720 Por ejemplo Y si quieren jugar En modo ventana O en modo pantalla completa Ustedes lo eligen Después salen Y después Ahí sí Ya se les va a corregir Ese error Les va a pedir Capaz que Que configuren La pantalla De su monitor Que sea La misma resolución Del juego Para evitar Errores Y esas cosas Una vez que ya Eligen la resolución Vuelven otra vez Salen Y a partir de ahora Ejecutamos el juego De acá Donde dice play Así que amigos Le voy a dar ahora En play Y nos vemos en el juego Bien chicos Como ven Ya estamos dentro Del menú del juego Vamos a ir A donde dice Opciones Servidor dedicado Y acá En explorador de servidores Le vamos a poner que sí Y en activar consola remota Le damos que sí En caso de que lo tengan que no Lo ponen a los dos que sí Vamos a volver Y acá vamos a ir A la parte de server list Vamos a ir Donde dice internet Y como ven Nos aparecen Todos los servidores Que están disponibles Para jugar La mayoría De los que están Llenos O los que podemos jugar Son los que están abajo Como ven abajo Tenemos más cantidad de gente Y acá tenemos también El ranked oficial Que aparecen Acá están los más pros Así que Los que son más pros Pueden meterse acá Y ponerse a jugar Así que vamos a ver Vamos a entrar a uno de acá Porque yo no soy Un pro en esto A mí Lo que más me gusta Es el modo zombie Yo la verdad que No suelo jugar Digamos al multijugador Ni Call of Duty Ni Esos tipos de juegos De shooter El de zombie Sí Me gusta más Se me da un poco mejor A ver Vamos a elegir Duelo por equipo Vamos a elegir uno de estos A ver Vamos a entrar Y bueno Acá tenemos que esperar Acá esperamos que Se carguen Lo bueno que Estas partidas Hay bastante gente Hasta ahora No me dio ningún problema No me sacó ni nada Creo que Solamente lo sacan Si tienen un Pin muy alto Aquellos que tengan Pin muy alto Quizás el servidor Lo saca Pero no es tanto No pasa tanto Como en el Black Ops 2 Que mucha gente Tenía problemas De que a cada rato Lo sacaba el servidor Estos Estaba mucho mejor Estaba como más Mejor optimizado Por así decirlo Acuérdense De abrir el puerto Ese que desaparece Al principio Ese puerto Que le mostré Si pueden abrirlo En el servidor O modem Estaría bueno Así evita posibles Errores A ver Y bueno Como ven señores Ya estamos dentro El juego Para que vean Que efectivamente Funciona Como ven Acá Ya estamos jugando Ya Es una nueva partida Y bueno Como ven chicos Funciona Si Como ven funciona Como ven Bueno Ya me mataron Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Este gameplay Vamos a salir Vamos a salir Ahí está Así no me vuelven a matar Mientras estoy hablando Con ustedes Mientras estoy hablando Con ustedes Ahora sí Espero que les haya gustado Te invito a que te suscribas Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Que te pases por el canal Que veas el contenido Si te gusta Que te suscribas Voy a seguir subiendo Más videos Subo gameplays También Subo gameplays Del Call of Duty Me gusta Como ya les dije antes El modo de zombies Los demás Me gusta Y nada más Comparte este video Para aquellos que Con tus amigos Puedes compartirlos Así También pueden Disfrutarlo Muchas gracias Y nos vemos Hasta el próximo video Cuídense Adiós 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 Adiós